¡Hola, bueno! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos. Bienvenidos, banda, a esta partida de Captura de la Bandera en Halo 5, banda. Esta partida la pude salvar del modo cine y, pues, bueno, esta partida también la jugué hoy en la madrugada con unos cuates. Que la partida está bastante, bastante intrigante, no les voy a decir acerca de... Y, pues, espero que les guste, banda. Espero les guste la partida y, de ser así, no olviden apoyar con ese pinche super like, que eso es siempre bienvenido, super recomendado. También no olviden compartir el video con su banda y demás videos del canal. Y, pues, bueno, banda, yo los dejo con esta partida. Espero les guste y, también, si eres nuevo en el canal, no dudes en suscribirte para más partidas chingonas como esta. Y, pues, de más contenido mamalona. Así que cuídense mucho, banda. Yo soy The Big y, pues, ahí se ven, banda. Ya saben que la música, la música está aquí en la descripción por si la quieren escuchar y demás. Pero, bueno, banda, cuídense mucho. Yo soy The Big y, pues, ahí se ven, banda. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lanza granadas de plasma listo! ¡Bandera roja tomada! ¡Bandera azul de vuelta! ¡Bandera azul recolocada! ¡Bandera azul de vuelta! ¡Bandera azul detectado! ¡Bandera roja recolocada! ¡Bandera roja recolocada! ¡Bandera azul de vuelta! ¡Bandera azul recolocada! ¡Bandera azul de vuelta! ¡Bandera azul de vuelta! ¡Bandera azul recolocada! ¡Bandera azul de vuelta! ¡Bandera roja recolocada! ¡Bandera azul de vuelta! ¡Bandera azul recolocada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!